Con los máximos honores, Francia rindió un gran y solemne homenaje al coronel de gendarmería Arnaud Beltrame, considerado un héroe por intercambiarse por una rehén durante el atentado terrorista cometido en el sur de Francia el viernes pasado. El homenaje que encabezó el presidente francés Emmanuel Macron comenzó con un recorrido del coche fúnebre de Beltrame, escoltado por motoristas desde el Panteón de París, donde yacen las personas ilustres al Palacio Nacional de los Inválidos, en donde se ubica la tumba de Napoleón. Cubierto con la bandera de Francia, el ataúd del gendarme degollado por un yihadista durante la toma de rehenes cometida en el poblado sureño de Treves, desfiló portado por militares en el patio de honor de los inválidos, el escenario de los homenajes nacionales de Francia, los más importantes del protocolo. Ante decenas de personalidades y familiares del atentado, en el que murieron cuatro personas, el presidente Emmanuel Macron destacó el heroísmo del gendarme de élite y expresó el sacrificio, el agradecimiento, el reconocimiento y el afecto de toda la nación francesa por su gesto. Previamente al acto en honor de Arnaud Beltrame, quien fue ascendido en el rango de condecoración de la Legión de Honor a título póstumo, sonaron las campanas de la Catedral de Notre Dame y se guardó un minuto de silencio en todas las comisarías de policía y cuarteles de Gendarmería Nacional de Francia. El gesto del oficial que sacrificó su vida ha conmocionado a toda Francia. Esta semana se ha anunciado el nombramiento de una calle con su nombre en Versalles, afuera de París y se estudia la construcción de un memorial, Notimex.